¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez y les doy la bienvenida a nuestra sección desde la distancia ¡Contando con mis amigas! ¡Así es, osito! ¿Y a quién tendremos hoy, Mario Iván? A una cantante, osías, luminosa, comprometida una compositora, amiga y colega cuentacuentos de ojos de luz ¡Dianita Curiel! Quien decidió ser compositora para cantarle a sus hijos y ahora lo sigue haciendo para su nieto que viene en camino ¡Qué genial abuela tendrá ese niño! ¡Claro que sí, osías! Porque Dianita es siempre alegre, siempre positiva, siempre creativa hecha para ser una cuentacuentos ¡Definitivamente! Varias de las canciones de Dianita Curiel han vestido mi repertorio de historias como por ejemplo La gallina cucuruca y Vela por la paz Ese tema hermoso, entrañable, que siempre compartimos en las épocas navideñas Hoy, Dianita nos regala su cuento musical que lleva por título ¡El Pirata! ¡Todo es a bordo! Miren, me encontré este pirata en mi casa Y Mario Iván me pidió que les contara yo un cuento Pues claro, con muchísimo gusto me acordé de un pirata Que traía un ojito parchado ¿Y quieren ver lo que pasó? Se las voy a cantar porque yo eso es lo que hago Yo canto los cuentos, ¿ok? Yo me llamo Diana Y eso es lo que me gusta decir Era un pirata con un ojo parchado Que cuando se acercaba, todos se hacían a un lado Porque con su bastón, según él calculaba Y cada paso que daba, con todo tropezaba ¡Oh capitán, tú eres su gran pirata! ¡Oh capitán, por favor no metas la pata! Todos los marineros de la tripulación Decidieron ayudarle a encontrar su dirección Un día cuando dormía, unos lentes le pusieron Y cuando él se despertó, todos los siguieron ¡Oh capitán, tú eres su gran pirata! ¡Oh capitán, por favor no metas la pata! Y miren lo que pasó De pronto el pirata con el espejo se topó Y con una gran sonrisa Y se declaró el pirata más guapo Y el más inteligente Nunca más él se quitó ese par de lentes ¡Oh capitán, tú eres su gran pirata! ¡Oh capitán, ya no vas a meter la pata! ¡Oh capitán, tú eres su gran pirata! ¡Oh capitán, ya no vas a meter más la pata! Y esa es la historia del pirata Ya con sus lentes veía clarísimamente bien Me llamo Diana Coriel y les mando un beso ¡Oh capitán, ya no vas a meter más la pata!